que han venido siendo utilizadas desde tiempos inmemoriales por los nativos de aquí, de América del Sur. Es una palabra quechua, tulpa. Y ellos utilizaban, y todavía lo siguen haciendo, estas piedras para cocinar. Las calentaban, las calentaban, y luego ponían sus ollas, sus vasijas de barro. Y ahí adentro, el guiso, y sabe riquísimo. Este poema describe lo que se hace con la tulpa. Bueno, y tenía que ir en ritmo afín, entonces entró un ritmo danzante. El barro cocido sabe a gloria La fragancia de bruno Los granos maduros que se cuecen, abriendo sus vientres remojados. La aleña que quita con el fuego Desgaja racimos incendiados Deshechos en cenizas, desquebradas, desquebradas, por el viento Hay escozones de lágrimas Hay escozones de lágrimas El pretexto del rumbo no convence Manos de espalas, ojeras profundas Gemidos que no saben que se aguantan La cuchara de palo no se blande Reposa tranquila sobre el borde Antes de mover Antes de mover, remover, hizo la sal En el centro del riso cocinado Hay escozones de lágrimas El pretexto del rumbo no convence El pretexto del rumbo no convence Manos de espalas, ojeras profundas Gemidos que no saben que se aguantan La cuchara de palo no se grita Escozones de lágrimas El pretexto del rumbo no convence Manos de espalas, ojeras profundas Gemidos que no saben que se aguantan Manos de espalas, ojeras profundas Gemidos que no saben que se aguantan La lengua atrapa la lágrima que rueda, el olor del tosido que se espalce. El baile del cucharón que distribuye los otros flotones que no esperan. Ay, esposora de lágrimas, el pretexto del humo no puede ser bocón. Manos que disparas, ojeras profundas, gemidos que no saben que se aguanta en tu lugar. ¡Gracias por ver el video!